Muy buenos días, compañeras y compañeros. Ha sido un largo debate sobre uno de los temas que más le interesan a la gente. Y ese debate es en qué se va a gastar su lana. Dinero que sale del esfuerzo de millones de mexicanos, que cuando compran cientos de artículos o cuando reciben su quincena, a la gente le interesa poco las discusiones políticas. Lo que realmente le interesa es que su dinero se gaste en servicios públicos decentes o en programas que realmente generen oportunidades. Ahí cada quien se llevará en su conciencia el por qué defendieron lo que defendieron y por qué dijeron lo que dijeron. Yo solo diré que soy parte de una generación que vivió desde los primeros años la llamada transición democrática. Y a mí me enseñaron que desde pequeño la cerrazón no debe de tener cabida en la democracia. A mí me enseñaron a construir en la pluralidad, entendiendo que teniendo diferentes puntos de vista sobre la mesa, enriquecen la toma de decisiones. Y desafortunadamente, en esta Cámara he escuchado que muchos de los que hoy integran la mayoría se quejaban que antes había unas antiguas aplanadoras, se quejaban de que escuchaban que se les daba línea para que no hubiera oportunidad de que alguien propusiera otra cosa que no fuera lo que ellos querían. Y parece que por arte de magia, las cosas no solo no han cambiado, sino que aquí mismo ha habido oradores que están pidiendo que ninguna propuesta de la oposición tampoco sea tomada en cuenta. Hoy es un día importante para la ciudadanía porque haya quedado un testimonio claro sobre el tipo de democracia de Morena y sus aliados que están haciendo en la realidad. No en el discurso, no en el de sus principios, sino en el que están haciendo aquí mismo. Lo he escuchado con mucha atención. Han señalado uno y mil errores del pasado y han afirmado que muchos de estos pendientes del presente también se deben a los desaciertos del pasado. Y en algunos casos tienen razón, pero no sé si alguna vez se han visto en el espejo. Están echando a andar un ambiente parlamentario que se aleja completamente de un espíritu democrático. En este recinto que es la Casa del Pueblo se ha convertido en una terrible representación del mantra o estás conmigo o estás contra mí. Y esa no es la democracia que prometieron. Hablar del presupuesto es hablar del presente para construir futuro. Hablar del presupuesto es hablar de las necesidades sociales que deben de resolverse. Y ustedes se han dedicado a excluir, a ignorar y a señalar. Y ustedes lo llevarán en su conciencia. Nosotros nos dedicaremos a defender la grandeza de nuestro pueblo sobre el intento de regresión autoritaria. Movimiento Ciudadano se pondrá los guantes para realmente hacer una democracia y un México de evolución. Muchas gracias. Es cuanto. Es cuanto.